¿Cómo te llamas Ana Mastral y empecé a trabajar en ECODES en diciembre del año 2000? Me llamo Ana Mastral y empecé a trabajar en ECODES en diciembre del año 2000, así que soy de las veteranas. Empecé en estructura, con lo cual me permitió conocer a toda la plantilla que había entonces y ver la calidad tanto humana como profesional que tenían y la cordialidad en el trato en el día a día. Eso ya me gustó mucho. En el año 2015 pasé al área de proyectos, en concreto al proyecto Un Millón de Compromisos por el Clima. Este proyecto contra el cambio climático me permitió ir a la COP de París en el año 2015, donde se firmó el Acuerdo de París, y conocer allí otra perspectiva de mi trabajo, que es la conexión internacional que tiene nuestra lucha contra el cambio climático, que hasta el momento no la había vivido. Ahora soy responsable de Hostelería por el Clima, un proyecto que ayuda a la hostelería española a luchar contra el cambio climático, reforzando sus medidas de acción climática. En cuanto al futuro en ECODES, la verdad es que me gustaría seguir avanzando, tanto personal como profesionalmente, y mantener unas buenas amistades que tengo con bastantes personas de la casa y que me gustaría guardarlas para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!